Bienvenidos a Barman in Red. Nos vamos a hacer un cóctel que ha mandado José, pintado desde Perú, que se llama Bloody Ace, neblina sangrienta. Venga, lo primero que vamos a hacer, mirar en una jarrita, en un vaso, donde vosotros queráis, vamos a echarle licor de fresa, que le vamos a echar media oncita de licor de fresa, 15 mililitros, ¿vale? Un licorcito de fresa, y le vamos a echar un golpe de granadina, venga, ahí, un golpecito de granadina, mezclamos con una cuchara, ahí, mezcláis un poquito, y esto lo apartamos, ¿vale? Lo dejamos aquí. Venga, ahora vamos a empezar, vamos a quitar la granadina, por aquí, para no liarme, venga, por aquí, por aquí, coctelera, y vamos a empezar a echar los ingredientes en la coctelera, hielos, venga, unos hielitos, ahí. ¿Qué le vamos a echar? Mirar, vamos a empezar. Vamos a echarle de leche, media oncita de leche, que la tengo aquí, ¿vale? Leche, media onza, que son 15 mililitros de leche, media onza, ahí. Una crema de leche, o nata líquida, o leche evaporada, ¿vale? Que nos lleva una onza, que son 30 mililitros, por ahí. Una onzita de crema de leche, leche evaporada, o nata líquida, ¿vale? O esta carnati, o no, me parece que la llaman por ahí. Venga, ¿qué más nos lleva? Nos lleva un licor de fresa, ¿vale? Nos lleva una onza, que son 30 mililitros de licor de fresa, una onzita de licor de fresa, por ahí. Luego nos lleva un jarabe de canela, que esto se hace con agua, azúcar y canela, es muy facilito de hacer, ¿vale? Agua, azúcar y canela, venga. Nos lleva 15, media onza, que son 15 mililitros de jarabe de canela. Agua, esto huele espectacular, este cóctel está espectacular, ¿eh? Está espectacular. Y del vodka nos lleva una onzita de vodka. ¿José sabe por qué digo lo del vodka? Ahí, un vodka, venga. Vamos a agitarlo, ahora voy a limpiar un poquito. Don Barman, Don Red, Don Limpio. Vamos. Al revoluto. Venga. Vamos a agitarlo. Por aquí, esto ya está. Cogéis una copa, venga, una copita. Podéis usar, mirad, este... Yo lo voy a hacer sin hielo ni nada. Podéis usar una copa de estas de tipo champán, de cava, de las altas, un vaso delgado, ¿vale? Venga, yo voy a usar esta, esta copita, que me apetece usarla y que yo creo que este tipo de cóctel va a quedar muy bonito. Ahí. Echamos la espumita. Venga, esto por aquí. Ahora cogemos la mezcla que hemos hecho de licor de fresa y granadina y lo echamos por encima, ¿vale? Ahí, mirad. Neblina sangrienta, ¿vale? Por ahí. A ver, mirad cómo va quedando, ¿vale? Va cayendo por ahí. Espectacular, ¿eh? Mirad qué bonito, ¿veis? Cómo va bajando, ¿vale? Le vamos a poner unas grosellas, que yo creo que este rojo le va muy bien al cóctel. Va todo rojito, pues le voy a poner las por ahí, las grosellas, ¿vale? Pues mirad, sí, le va muy bien. Muy bonito, ¿eh? Venga, ahí lo tenéis. Espero que os haya gustado. Lo ha mandado José Pintado desde Perú. Ya sabéis, ser felices. Chao. Chao. ¡Gracias!